Como ustedes recordarán, porque fue un hecho reciente, vivimos una especie como de cadena de desapariciones que llevó a muchas teorías, que algunas caían en el rango de lo que se conoce como teoría de conspiración. Bueno, de repente parece ser que ha bajado la cadena de desaparecidos, si se puede decir así. Curiosamente, acaba de ocurrir algo que no le podemos dejar pasar a la clase política dominicana, que es una manifestación del más chapucero ejercicio de debate, la peor de las retóricas para enfrentar a un adversario. Y en esta vuelta no estoy buscando el embajadero para favorecer al gobierno, porque incluso es reprochable que el gobierno mismo haya respondido este ataque de la fuerza del pueblo. Señores, hay una publicidad propagandística electoral en la cual se plantea que en el gobierno del PRM, fruto de la ineficaz política de seguridad ciudadana, han incrementado las desapariciones y secuestros. A lo que el gobierno responde con estadísticas en las cuales se demuestra o se refleja que en efecto en los ocho años de gobierno de Leonel, adivinen qué, los secuestros y la tasa de desaparecidos es literalmente el doble. Es decir, que Leonel Fernández que ataca por un asunto de que hay muchas desapariciones en República Dominicana, pues le responden con los propios datos de la Policía Nacional y se refleja que en efecto en sus dos últimos gobiernos se dieron más secuestros. En el periodo, por ejemplo, dos mil, dos mil veinte, dos mil veintitrés, ochocientos y tantos desaparecidos. En el periodo dos mil ocho, dos mil once, mil seiscientos desaparecidos. Entonces, aquí lo primero que tenemos que cuestionar es a la fuerza del pueblo que hizo esa esa propaganda. Yo, en serio, de verdad, Leonel, de verdad. Pero también tenemos que responder o tenemos que tachar, criticar al PRM cuando le responde. Y le responde en términos políticos porque de entrada el tema en sí ya era político. Eso no es necesario. Se cayó asquerosamente bajo con ese ejercicio. Si nos fuéramos a interpretar estos números en un contexto social amplio, entonces tendríamos que decir que los datos que da el PRM para responder a la crítica que hace el partido de Leonel de que en este gobierno la razón por la cual tenemos más desapariciones de ciudadanos y secuestros es por una ineficiente política de seguridad ciudadana. Hay que decir que, bueno, en ese tiempo, en el tiempo de Leonel, no existía la estructura tecnológica con la que se cuenta hoy en día. Estructura tecnológica que hace que las personas cuando van a propiciar la desaparición del otro lo piensen dos o tres veces. Entiéndase que hay un componente ahí que no se toma en cuenta en esos números. De todas maneras, mi cuestionamiento serio es que ese tipo de ejercicio de campaña constituye un irrespeto. Un irrespeto no ni siquiera a la condición de ciudadano, no. Un irrespeto al ser humano. Porque usted está partiendo de un hecho que evidentemente ha olvidado. La desaparición de una persona. El drama humano de una familia que se consume en la incertidumbre al no saber dónde está su ser querido. No saber si vive o si ya no está en este plano terrenal. Y si ya no está en este plano terrenal, ¿dónde rayos está su cuerpo para darle, como se dice, cristiana sepultura? Ese es el drama que hay ahí. O sea, recriminable que la fuerza del pueblo haya echado mano de eso para hacer campaña política. Irrecriminable que el gobierno le respondiera. La respuesta acertada del gobierno debió ser precisamente el boche que estoy dando yo hoy. Es decir, no vamos a responder a ese planteamiento que hace la fuerza del pueblo. Porque conlleva caer o llevar al plano político, al plano del debate electoral, previo a las elecciones, el sufrimiento de decenas y decenas de familias. Esa debió ser la respuesta del PRM, del partido del cambio. No un bendito gráfico, un gráfico ahí en el cual se refleja que en el gobierno o en los tres años que lleva de gobierno Luis Abinader se han dado menos desapariciones de dominicanos que en tres años cualquiera, en este caso 2008, 2011, de los gobiernos de Leonel. Se tocó fondo, se llegó bajo. Traer esa tecla al debate político, a mí en particular, hasta me da vergüenza ajena. Y me da vergüenza ajena porque de lado y lado hay estrategias. Quien decide por parte de la fuerza del pueblo sacar ese tema tiene que ser un experto en comunicación política. Y quien da la respuesta del otro lado es también otro experto en comunicación política. Colegas, colegas míos, por eso digo me da vergüenza ajena. Lo mucho hasta Dios lo ve. Así como no todo el dinero se coge, no es verdad que en campaña todos los temas se tocan. No, también en campaña hay temas que no se tocan. Hay temas que tienen que dejarse así. Tiene que existir en cualquier ámbito un mínimo de vergüenza. Y miren que se los está diciendo alguien que no es mojigado, que rechaza y refudia la mojigatería. Pero repito, en todos los escenarios hay que tener un mínimo de ética. Hasta Jack el destripador para lo que hacía. Tenía que tener, bueno, no se vayan más lejos, Ted Bundy. Ya ustedes saben que era Ted Bundy, pero aún Ted Bundy se enamoró de una mujer. O bueno, convivió con ella y su hija y las chanceó. Yo digo particularmente, bueno, de esa fue que él se enamoró. Bueno, de esa fue que él sintió amor, digo yo. Pero señores, no. De verdad, vergüenza ajena me dio eso. Tomar el drama de los desaparecidos, ¿no? El sufrimiento de esas familias y hacer con eso un festín político. Culpable principal, fuerza del pueblo. Y el gobierno también su boche por responderle en la misma línea cuando debieron sustraerse. Yo no digo hacer silencio, pero sí decirles, mira, fuerza del pueblo, eso no está bien. Ese debate no va, porque estamos jugando, estamos apostando a capitalizar el sufrimiento de decenas de familias. Así no somos. Llegaron muy lejos esta vez, demasiado bajo, tocaron fondo. La Lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Quimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis, gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si aciertas dos ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia, Farmacia Medicar GBC ya tiene su app, vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC, ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, así como se está usando el famoso ChatGPT para consultas a todos los niveles, ya sea incluso para la producción de programas de televisión o transmisiones en vivo, ese bendito ChatGPT produjo toda una desgracia aquí y todo tipo de teorías de conspiración cuando a un asistente de producción de la transmisión del tema aquel del día, fue el 16 de agosto, el discurso del presidente, la rendición de cuentas. Señores, pusieron un tema ahí histórico de Juan Pablo Duarte y la fundación de la Trinidad y todo eso, unos datos ahí, ya usted se puede imaginar un Frankenstein histórico. Bueno, pues después se supo o supimos nosotros que ese texto fue un copy paste de ChatGPT. Un investigador amigo me envió la franja de texto y me dijo, mira, ahí es que está eso, ¿por qué lo copiaron de ChatGPT? Bueno, pues así como ya a nivel académico también se usa ChatGPT, nuestros políticos están usando ChatGPT, adivinen para qué, para hacer campaña política. Pero campaña en qué sentido? Bueno, a nivel visual, porque usted puede agarrar ahí y programar la bendita inteligencia artificial, que es el caso en esta vuelta. Estoy refiriéndome al uso de la inteligencia artificial como tal para el diseño de imágenes. Y ahí vemos, por ejemplo, a José Ignacio Paliza, que está en un meeting, pero cuando usted comienza a darle zoom a las imágenes, se percata de las irregularidades visuales. ¿Cómo cuáles? Bueno, un brazo por aquí, ¿no? Bueno, que no tiene cuerpo de dónde procede. Así como también usted ve brazos que a nivel de volumen, en términos de simetría, no se corresponde con el cuerpo al que se la adjunta. Pero también puede ver una mano que es mucho más pequeña o que no tiene compaginación simétrica de cara al brazo en el cual está colocada. O sea, otro Frankenstein visual en este caso. ¿Por qué? Porque nuestros políticos están utilizando, y aunque la imagen que identificamos fue de José Ignacio Paliza, uno conociendo su país, uno sabe que eso no se va a quedar ahí. Uno sabe que si el PRM fue el primer partido que hizo esa chapucería, más temprano que tarde el PLD y la fuerza del pueblo le van a imitar y van a hacer lo mismo. ¿Por qué? Bueno, pues porque el fulanito, que es un diseñador que hizo eso, bueno, a él lo votaron de ahí, o se cambió de partido. O sea, el mismo drama de siempre. O una simple llamada, manito, mira lo que hice, mira qué bacán nota esto, déjame copiarlo, ¡pam! Y ya está homogeneizada la práctica. En muchos casos, el político directamente no es consciente de eso. No lo es, por lo tanto no es culpable. Ahora, al político sí le toca supervisar, pero no lo hace. Y ahí entonces es cuando se hace culpable. Entonces, el mismo José Ignacio Paliza, que ve esa imagen usando su figura, tiene que decirse, bueno, realmente en la actividad no había tanta gente. Y toda esta gente, ¿de dónde salió? Fulano, perdón, este brazo aquí, fulano. O sea, el político tiene que hacer su trabajo de supervisión de su campaña, así como un gerente de marca supervisa el trabajo que le, o inspecciona el trabajo que le entrega el director creativo, así como el gerente de cuenta de una agencia publicitaria. Pero es evidente que no están haciendo su trabajo y el uso de la inteligencia artificial que se puede usar para diseños, ¿no? les está haciendo quedar mal. Y si uno fuese un poco, si uno se fuese ya a un nivel de, qué sé yo, Michel Foucault, Humberto Eco, uno diría que en términos semióticos, es una manifestación más de la falsedad del ámbito político. Nada que usted pueda justificar, en verdad, por lo que acabo de decir. Bueno, sí, el diseñador queriendo hacer el trabajo más fácil, lo estoy ayudando, ¿eh? Porque yo no creo que ningún político de nivel, ¿no? venga a decirle a un mercadólogo o a un diseñador, lléname eso de gente ahí. Mira, hay falta gente, ponle más gente. Me necesito creer que nuestros políticos, los de Nivele, estén manejándose con ese código. Para ser justos con ellos, yo digo, no, eso fue el diseñador ahí que quiso ayudarlo. Ah, pero el punto en el cual usted se hace culpable de eso también es cuando hablamos de supervisión, cuando hablamos de que usted tiene que supervisar lo que sale hacia afuera. No tanto de su figura, sino también de su partido. Porque en el caso de José Ignacio Paliza estamos hablando de no solo el ministro administrativo de la presidencia, sino de una persona que tiene un cargo de importancia, presidente del partido revolucionario moderno, el partido en el poder. Así que el PRM pone un huevo con esto. Pero para ser justos con ellos, sabemos que en cualquier momento, ese mismo huevo lo pone Leónel o lo pone Abelio. Abelio. E a ver. E a ver. E a ver. Y a ver. ¡Gracias!